En esta única canción, los límites no hacen falta Por eso hoy tres mentes distintas se unen en lo más débil Rindiéndose a los pies de quien nos robó el corazón Mi amor es pobre, no tiene casa ni dinero Camina por las calles del corazón tuyo Viviendo como un limosnero Ámame, por favor Ábreme el corazón No ves que me mata el silencio mientras callas No sé cómo pedirte más que no te vayas Si tú me has visto cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo Una casita pa' vivir Mientras poco a poco sufro y me destruyo Amarte a ti es mi pasatiempo Y al ti es irte como el viento Ignorando mis sentimientos Mientras yo muriendo Me hice promesas Yo mismo me juré olvidarte Y no tuve fuerzas Solo las tengo para amarte Amame por favor Arráncame el corazón No ves que me mata el silencio mientras callas No sé cómo pedirte más que no te vayas Si tú me has visto Cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo Una casita pa' vivir Una casita pa' vivir Y a poco a poco Sufrí me destruyo Amarte ya es mi pasatiempo El tuyo irte como el viento Ignorando mis sentimientos Mientras yo muriendo Mientras yo muriendo Que duele a nada Lo débil El corazón Un día menos Los ojos llenos De lágrimas Soy amor Si tú me has visto Cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado Tú es tuyo Una casita pa' vivir Y a la mientras poco A poco